7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Buenos días mi gente, ¿cómo estamos? Estamos Buenos días mi gente, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan pasado un día espectacular Aquí estoy con el brother, Ricky, saludos Saludos mi gente Hoy vamos a estar sacando la electoral Sí, porque el voto cuenta Si queremos un cambio en el país Obviamente tenemos que poner de nuestra parte Y la juventud es la que va a hacer el cambio Así que no hay de otra, no hay de otra No nos podemos quejar Y quedarnos en la casa diciendo Ah, que si las cosas están malas Que si los políticos están haciendo las cosas mal Pues claro, si te quedas sentado ahí Y espera que las cosas pasen Saludos Viste ya, estoy hecho un famoso ya, viste Bueno mi gente, nada Llegamos aquí Mañana voy a estar participando Las ganas mías Voy a estar subiendo a San Juan Vamos a ir para el Vlogging Fest Allá va a estar Cheinte, Hidrac Va a estar Jorge Cremade Va a estar Lance Stewart Un bloguero súper súper famoso Que yo lo sigo Va a estar Yo no sé a quién más va a estar Pero va a estar bueno Bueno Que ahí lo hago Tienes que saber quién está Porque si no Sí, sí El Vlog se divide en dos días Y yo espero que ustedes sigan este trayecto conmigo Y estoy bien contento Gracias por seguir el canal como siempre Y nada mi gente Como siempre Vamos 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 ¿Cómo es que yo diga? No me acuerdo Pero sé lo que hace al final Ya, vamos Vamos allá No estamos aquí en las oficinas de De la electoral Vamos a ver Se supone que esto esté bien lleno Porque claro está Ay, señor Oh, my God No sé qué pasa Estoy fuerte Más fuerte, papá Se supone que eso esté bien lleno Porque prácticamente Tenemos hasta el 19 Para sacarle el pas... Espérate El... El electoral El pasapuerte lo tengo Así que vamos a ver cuán lleno está eso Vamos a estar un par de horas ahí, ¿sabes? Sí Está bien vacío Así que nada Esperamos salir de aquí Como 10 minutos más o menos Tengo que mirar aquí Sí, tienes que mirar aquí Porque si miras aquí Te vas a ver visto Voy a firmar con la derecha No vacío Los izquierdos no votan No están... No están permitidos votar Porque la X parece que la ponen al revés A X No me van a caer encima los izquierdos Así que... Los queremos, los queremos Proceso que tomó Como cuántos minutos Como 5 minutos Menos Como en 2 minutos hicimos esto Vamos a ver eso Cuando tenía fotos Cuando tenía fotos Cuando tenía el pelo en el 2007 Hasta ahí Cuando tenía el pelo Mientras era yo Sin barro, limpio Mucho pelo Ave María Sacamos la lectura Yo estoy bien contento Sí No, mi gente Prácticamente estamos ejerciendo Nuestro derecho Que tiene que ser Como es Queremos un cambio Aquí está el cambio Mi gente Cuando estábamos allí Que el hombre estaba firmando Estaba firmando Con la mano izquierda Y yo le dije Mira, los izquierdos no votan Y entonces el hombre me dice a mí Me iba a decir a mí ¿Qué tú ibas a decir? Que los calvos tampoco votan Que el tipo era calvo Y el señor que nos atendió muy bien Era calvo también Y yo creo que había Un par de calvos allí Sí, sí Este... Bueno, nada Gracias, mi gente Mañana O sea, el vlog Se detiene un momentito Y pasamos al día de mañana Así que Ahora es mañana Vamos Y hoy es 17 de septiembre Ya llegamos al vierandía Hoy es el Vlogging Fest En San Juan Ahora me voy a sacar Estas cejas que están bien ¡Belua! Oh, puerta abiertito A mí me reciben bien aquí Sí, guau, guau Como siempre Bueno Se acabó la espera Salud, Álvar ¿Qué digo, papi? Estamos ready Buenos días, mi gente Buenos días ¿Cómo va a venir, hermano? Este es el hombre Que me va a abrigar a mí Esta vez no va a ser la cera Yo casi siempre me acostumbro A sacarme las... Las cejas con cera Y me sacan eso Y dicho, yo sufro un montón, bro Pero nada Vamos a dejarlo aquí Ahí no te molesta No, va Ah, papi, tú eres caballo ¿Qué ustedes creen? Gracias, Álvar Para mi ¿Sabes cómo es? Para un show, ¿oíste? Así que Vamos allá Bueno, estamos aquí Ya llegó Carlos Está preparando sus cositas Y va al cilantro Y como siempre Cuando vamos a salir juntos Mi gente Tengo que contarle Que siempre ando sin gasolina No sé si es la... No sé si es el que trae esa... Porque yo tenía el tanque lleno ayer Y de repente le digo a él Mira, vamos para el Floating Fest Él me dijo que sí Me confirmó Pero oye, estoy sin gasolina Eso que te pone nervioso Sí, eso es que La guava se orina por ti Bueno, mi gente Ya grabamos el Timelapse Estamos aquí En el Centro de Convenciones De Puerto Rico En el Floating Fest Yo estoy bien contento ¿Y tú? Sí, mira Estoy contento Hoy estoy a 90% Hoy sí Tenemos a Carlos hablando Yo estoy bien contento también Vamos a ver si conocemos a Chente A Lance Stewart Y si tenemos la oportunidad De conocerla Yo vine a ver a Natasha Natasha y Sel Natasha y Sel De hecho que la vimos ahorita La vimos ahorita ahí Bajándose de... Yo la grabé, yo la grabé Oh Dios Estamos... Estoy en grupo El viaje fue un poquito largo Ya son las 1 de la tarde Se supone que esto empieza hasta ahora Vamos a grabar cositas dentro Y yo espero que no se queden con mi cámara Yo espero que no Yo empiezo a grabar con esto Con el celular No me importa Bueno, ya tenemos las taquillas para el Floating Fest Y esto para el zapato Yo quiero tener cosas en la mano Vamos a ver que la que hay He's asking you what's the thing that you like the most of Puerto Rico It's beautiful Yo Lance, I see you all day This is a shadow of what's going on What's up? Love your work Thank you So, what's the secret, you know? How do you do it every day? When we see you I don't know, man I just grind, bro You just gotta keep it up Consistency I'm hoping you're too good, bro You love me, you love me here? I'm hoping you're too good, you're too good Oh, man Great, great See you, see you Thank you I'm hoping you're too good Acabo de entrar al otro lado Aquí Los bastidores El hombre chente me dijo que me iba a hacer una entrevista Así que vamos a ver qué pasa Gracias Muchas gracias Porque esto vale mucho A orden, a orden Mira, este ¿Cuál es el secreto? Estoy empezando mi canal de vlog Chuchun Fotógrafo Yo conozco Este ¿Cuál es el secreto? Me encanta O sea Yo no sé cuál es el secreto Yo no tengo ningún secreto que la gente busque Pero Creo que Tener un concepto Y ejecutarlo regularmente O sea Yo creo que Hay que irse en el viaje De que Esto es un trabajo Aunque no estemos facturando O sea Cogerlo En serio Como si fuera un trabajo de 8 horas al día Editar Grabar videos Yo creo que Ser consistente Es bien importante Y hay mucha gente que se pilla Tratando de desarrollar algo Exacto Yo creo que estamos en una etapa Digital Que no hay que crear Hay que documentar O sea Tú eres fotógrafo O sea Tú documentas Tú trabajas Mira O dice esto Yo creo que Aparta tu cerebro De esa presión De no Tengo que inventarme un sketch Tengo que desarrollar un concepto cabrón Con una foto Y documenta Porque nosotros somos la primera generación Hay un alboroto aquí Perdón Nosotros somos la primera generación Que tiene esto O sea Cuando ¿No tiene hijos? Sí Cuando tenga miedo Tú vas a ser el primero Tú vas a ser el primero Tu papá No tiene un toque Tú vas a ser mi papá Para efectos de récord Tú eres lo más viejo que hay ¿Sabes claro? Mi abuelo Venía un culo Documento su vida Siete Cierro Yo creo que Ser consistente Documentar Y Seguir haciéndolo Porque somos los primeros Beneficiarnos De ser los pioneros Y Yo creo que Aparte Lo que todo aquí se echente Que para mí Me ha ayudado mucho De hecho Para cantar el espalda de alboroto Para mí me ayuda mucho Lo que Este caballero hace Porque realmente Es documentar Lo que a él le gusta hacer Que es el teatro Animar a la guía Y yo hago lo mismo ¿Verdad? Es parte de las cámaras Y es algo como que Juego para nosotros Porque realmente Estamos presentando Quienes somos Presentamos el producto final Y cuando a la gente le dicen ¡Dialo! ¡Qué brutal! ¡Dialo! Si la gente ve Después del taller Es muy importante Bueno Gracias por la mini entrevista Por tu tiempo Chiste tu ganes Y yo A la vista y a la orden Crear es muy importante Sigue ahí ¡Puñee! ¡Hola hermano! ¡Puñate! Gracias Ya terminamos La entrevista De Chiste Así que Qué bueno Qué bueno Tener ese espacio Y lograr lo que nosotros queremos ¿Qué buena? La pizza es de tripleta Tiene todas las carnes Mayo quechup Pepperoni Buenísima ¡Puñate! 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 Vamos a probar los Doritos Zuleta A ver quién gana aquí Aquí uno de cada cinco Doritos es picante Así que se van a colocar aquí en los triángulos Yo espero que no me toque el picante a mí Vamos a ver Uno tiene que esperar que esta era picante Miren esto, por picante A mí que estos son picantes ahí Tienen que hacer lo más rápido posible Si lo piensan mucho pues Vamos a saltar al pie atacado Y Esa es picante, sí, sí Esa es picante Ok, a mí me tocan todo, vamos a ver Que esperarte frente a la luna Pinta excusa Me encanta el pelo, me encanta el pelo Me encanta el pelo Me encanta tu jewelry Es muy bello ¿Estás bien? ¿Quieres sentarte? Y nada, estamos aquí bien. Estábamos bien. Estábamos bien, estábamos bien. ¿Y qué onda? No te pasa nada. Lo siento chicos, tengo que hacerlo. Vamos a intentar de agradecerles. ¿Tiene que acércitos? Solo un poco. I tried, I tried! ¡Ay, sorry, tienes que scared! Yo, do me a favor guys, I'm gonna get a picture of me playing on the floor. Dude, everyone looks surprised! All right, all right? Casi lo va a dar la vida Papillo Se ha acabado el día hoy Pero tengo gafas y es de noche No, no, me quedé con la gana La tacha La tacha y se Se me deja una foto Y esta vez va como eso porque no te vi esta vez Esta vez no la vio Bueno mi gente yo espero que se hayan disfrutado Este día espectacular en el Vlogging Fest Entrevisté a todas las personas Que pude para ustedes, así que nada Mi gente, nos vemos Adiós Así que muchas gracias Y nada, gracias por seguir el canal Como siempre, vamos allá ¿Viste el viento como lo hizo? Maravilloso Ok, yo creo que de aquí vamos a sacar el tema del vlog Las puertas abrieron así Suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Gracias!